Hola, soy Florinia y bueno, se acerca el Día de la Madre, les quería contar que el peor regalo que le hice a mi mamá, mi mamá es así como un día hip y mea, así como muy desenergida, y bueno, le dije, bueno, le voy a comprar unos buenos homerios, me salieron un montón todos mis ahorros, mi mamá me dijo, ay, qué lindo, muchas gracias, hoy en día siguen ahí tirados, nadie los usó, tienen un olor a podrido, y bueno.